¡Vamos a preparar a rumbo con Ciudad de México, Juan Manuel y la Mita Marque! Marque, Marque, Marque! Nacido en el barrio, criado en lesina, sangre, sudor, coraje y en los puños dinamita 23 de agosto, 73 el año, si tocas a mi gente verás como te hago daño Desde pequeño crecí en barrio trabo, soy del pueblo como el pueblo es al trabajo Más de 100 millones, una bandera, sin importar la espera, derribe aquella barrera Voluntad inquebrantable, sangre de guerrero, no importando el resultado, vas a tener mi respeto No lo dijo un arriero, pero hay que saber pelear No hay que llegar primero, hay que saber llegar Si caigo me levanto, mi tumba no es el ring Yo voy por todo, por cada uno en mi país Defiendo mi tierra, listo pa' la guerra Campeón de la década, México es mi bandera Soy dinamita, libra por libra tengo a todos mis países Respaldándome en la esquina Libra por libra, soy dinamita Tengo a todos mis países, respaldándome en la esquina Soy dinamita, libra por libra tengo a todos mis países Respaldándome en la esquina Libra por libra, soy dinamita Tengo a todos mis países, respaldándome en la esquina Ataco por instinto, experto en contragolpe Vamos uno a uno, sin miedo, golpe a golpe Yo no me canso, el oxígeno es mi gente Va por ustedes hoy, sin importar los cosas Yo presento al ilegal, al de casa, al de trabajo Llegué a la cima, pero no olvido al de abajo Soy la cara de los barrios, llegando a todas partes Soy Juan Manuel, dinamita Marquez Soy dinamita, libra por libra tengo a todos mis países Respaldándome en la esquina Libra por libra, soy dinamita Tengo a todos mis países, respaldándome en la esquina Soy dinamita, libra por libra tengo a todos mis países Respaldándome en la esquina Soy dinamita, libra por libra tengo a todos mis países Libra por libra, soy dinamita Tengo a todos mis países, respaldándome en la esquina Libra por libra, soy dinamita Gracias por ver el video.